Hola, desde Culiacán, Sinaloa, los saluda su amiga Violeta, la diva del corrido, y sus amigos, herencia de grandes. Queremos chicos decirles que esperen nuestra próxima producción, que no tarden en salir por ahí, ya estará muy cerca de ustedes, también estaremos cerca de sus ciudades también. Chicos, un saludito. Un saludo por ahí para el compa Olea, de Puritito Culiacán, Sinaloa. Estamos muy contentos y con todos los ánimos, saludar a la gente de Mexicali, Hermosillo, a la gente de Guadalajara, esperen muy pronto, por allá, saludos para todos. Claro que sí, también saludos al compa Arrea, recuerden, próximamente andemos por sus ciudades, en Tijuana, por donde sea, apoyen los herencia de grandes, y Violeta la diva del corrido. ¿Cómo va, Marcos? Saludos para toda la gente de Culiacán, para toda la gente que nos apoya acá por el YouTube, y para toda la gente de la Sierra, cada que no nos olvidamos de ellos, Francho, estamos haciendo. Claro que sí, raza, esperamos por ahí sus comentarios, que nos vean, que nos sigan apoyando, saludos a todos los amigos, a toda la familia. Y amigos, esperamos que nos apoyen, y un saludito para la gente de Nayarit y de Mazatlán, esperamos sus apoyos también. Síganos en las redes sociales, Violeta Facebook y Violeta Rodríguez, que más. Y en Instagram también, en las redes sociales, en Facebook, en Instagram es Nebulial, ahí nos pueden encontrar. Ahí nomás. ¡Gracias! ¡Gracias!